Apretando el resto de los compases Está al centro de Hugo Trata de sacar la pedida a Manuel También la ve con el fiador Se la aportando a un par de cajitas Aquí puede morir la primera mitad ¡Aguo! 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 ¡Aguo va rápidamente cuenta Pues va a tener otra del traga de Madrid ¡Aguo! ¡Bien con el tiempo! ¡Aguo! 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 ¡Tocando con Mario! Mario Paraí ¡Aguo! 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 Con el centro peligrosísimo Trata de sacar las camillas Lo hace bien Y ahora que Rueba pita al final del encuentro Llegamos al descanso Y un deportivo Camillas Pero otro reonadífero ¡Aguo! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Es la segunda sustitución del club deportivo Canillas después de que se haya retirado también del terreno del juego Álvaro García en el descanso Y haya entrado Nicolás Chenú, cambio de la portería por tanto Ahí está tratando de avanzar, roba rápidamente el Real Madrid Bien Cuenca, aguanta Cuenca, trata de combinar con Naim Vamos a ver que puede hacer el Canillas ahí con el balón, balón para Ares Difícil, no puede rascar la bola, ojo, atentos que la puede tener Canillas Pues una buena oportunidad ahí está de combinar con Manuel Roba rápidamente Teo Teo, el balón se estrella en un jugador de Canillas, acaba en Hugo Hugo abriendo a banda izquierda para Naim Ahí recibe Naim, levanta la cabeza, la pone, buscando al ancho Bien Jonu despejando Ahí es el balón de Adrián que no va a llegar a ningún lado Saque por tanto de banda para el club deportivo Canillas Ahí está tratando de combinar el Real Madrid Ahí vemos quizás al Canillas incluso algo mejor que en la primera mitad Robando antes, tratando de salir con más sensibilidad Y en el Canillas de momento Ya van casi 35 minutos de juego Esto continúa, empate a cero, trataba de ganarla ahí Oscar Banda para el Canillas Ahora ese balón Avanza unos metros Muy positivo para el equipo de cada vez son metritos Cuando vemos que se prepara un cambio en el Real Madrid Trataba de ganarla Mario Está Teo, quitándose el balón de encima Viene Lancho a recibir Trata de aguantarla, roba muy bien Canillas Ahí por esta banda izquierda Ahí está Lancho ayudando Te ian fuera Ahí está Mario, levanta la cabeza Combina con Hugo Hugo protege Buen balón para Loren Ahí está combinando bien Loren con Alberto La aguanta Alberto, la protege Levanta la cabeza Muy cómodo Balón para Hugo Viene ahora Teo Teo con Hugo Qué bien acudido para ganarla ahí Teo, el jugador del Real Madrid Loren levanta la cabeza De nuevo balón para Teo Luego le cae el balón a Loren Vamos a ver Toca con Hugo en el centro del campo La aguanta, la protege Con cabeza del Real Madrid ahora Balón para Alberto Aguanta muy bien Pelota para Mario Pelota pone la pedida Fuera de juego No indica si el árbitro Y a punto ha estado De llegar el primer tanto Otra más para el Real Madrid Que continúa desperdiciando ocasiones Lo puede parar Marcaro Y se va a producir el primer cambio En las tiras del Real Madrid Se retira con el número 6 Mario Y entra con el 14 Silbu Ese balón al área Viene a ganar Aún 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 El centro Sale desviado Un jugador del Canillas Que está defendiendo muy muy bien Ahora para el Silbiú Mucha intensidad La puede poner Estaraba al Lancho Y Alberto en el área La saca el Canillas Cuando se prepara otro cambio En las filas del equipo local Fernando Salier va a entrar Madre mía como lo ha aguantado a Teo Ojo a ese balón, le pega Ha indicado Fuera de juego antes de que le pegara Ojo, estaba invalidada Se llama árbitro del cambio Y ahí está, se va a producir ya mismo Otro cambio en las filas El club de Puerto Canillas Como bien les indicábamos Va a saltar al terreno del juego Fernando Salier Se retira con el dorsal número 10 No le ha hecho un gran trabajo En la idea de que ha podido Y que le ha permitido el Real Madrid 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 La segunda mitad de la primera Vendo para Loren Loren para las primeras para Luto Cae más llamada Ahí viene Xenilda Lo hace Muy buena, ahora el balón de Marco No ha llegado Pero Puede tener alguna Y por qué no Parado Son las mejores opciones Que pueden quedar al Canillas Más que por su poderío físico Pues Por la gran posibilidad De sembrar el miedo Sobre la portería Defendida por Santi Ya está Godoy preparado Tres jugadores del Real Madrid Parece que le puede pegar directo Cierra con dos hombres A pesar de que el Madrid No deja a nadie arriba Tan solo Lancho fuera Detrás tú ni el área A ver si Godoy Le va con la diestra fuerte Va al balón Sin problemas Le cogió altura a la bola Pero aún así Santi No tuvo ningún problema Para atajar ese balón Ahí está saliendo rápido El Real Madrid Tratando de aprovechar La jugada que viene Cuando va a haber otro cambio Va a haber otro cambio Y va a saltar al terreno Del juego Con el dorsal Muelo 15 Ritz Ahí está el balón para Alberto Sigue ganar La ha aguantado bien La aguanta finalmente Apura el línea de fondo Peligrosísimo Ha tenido que meter las manos Y de qué manera ahora Nicolás Impresionante las manos Que ha sacado Apuró el línea de fondo Cuenca cuando parecía Que ponía a poner el centro Y cuando se esperaba un pase Al centro del área Apareció la mano de Nico Después de ese gran disparo Que pocos podían esperarse Como ya les decimos En las filas del Real Madrid Va a saltar al terreno del juego Lo hace en este preciso momento Ritz Se ha retirado con el sí De Alberto Muy bien participativo Por el partido Se le ha visto algo menos Pero bueno Ha participado también Y ha tenido protagonismo Como casi todos los hombres Del Real Madrid Bien Adrián Progresando mucho Balón para Naim Aquí puede venirse el peligro El pegadín de diestra Atrapa En dos tiempos Ya buscaba el rechace El ancho La ponen dos tiempos En el equipo Cuarenta y uno Departido 20 para el final La gana el Real Madrid Bien Silvio Será un buen balón para Ares Ha quitado falta El Canillas debe tratar de aprovechar Estas oportunidades El balón no ha conseguido Crear ninguna oportunidad De gol El Canillas Y por lo tanto Obviamente Se han pasado dos minutos más El balón parado Parece ser la única oportunidad Para el local Yonut Ahí está Yonut El centro Nada Sin problema Lo saca el Real Madrid Pelotazo largo Quien puede tratar de ganar El ancho Han quitado falta Falta del ancho Que ha derretido González En su carrera Para hacerse con el balón Ahí está Teo Teo tocaba arriba Balón para Silvio Que bien está jugando El Traumadiza Ahora Teo Se va abriendo a la izquierda Para Nahim Trae muy muy bien El Canillas Ahora después Emanuel Sandoval El que despejó Va al centro La espera El ancho El remate Era bastante Claro Lo ha tenido ahora Rittig Como salía hace Escasos minutos Al terreno De juego Balón perfecto Colgado Y lo ha tenido Lástima Que haya desaprovechado Esa ocasión En el Juego Desde el Real Madrid Sigue los cambios Se retira el terreno Del juego Oscar Y entra Francisco Bocard Trabajo de Oscar En el día de hoy Como el Con Canillas De activo Deferientes Bien Muy compactos Bien posicionados No es fácil Aguantar Como lo está haciendo Continúa El asedio Del Real Madrid Progresaban ahí El jugador del Canillas Todavía en falta Finalmente Indica Basta Por el Conjunto Visitante Ahí está poniendo La balón para Hugo La puede colgar La aguanta bien Ahora sí Por el centro Llega Richi Despeja bien Canillas Ojalá rechaza Y Loren Le puede pegar Arribísima El disparo De Loren Se la saque De portería Aportando para el club Deportivo Canillas Saque para Nicolás Ojalá rechazo De otro cambio En las pilas De Madrid Se va a producir Aquí el balón La pone El buen balón Para Lancho Le puede pegar Arribol Del Real Madrid Gol de Lancho Se adelanta El conjunto Visitante Ya había tenido Una No ha querido Volver a perdonar Lancho Minuto 45 Del partido Se adelanta El Real Madrid Club Deportivo Canillas No ha querido Desaprovechar La ocasión Lancho Esta vez Sí Ha anotado Va a producir Un cambio Por Por cada bando Por parte Del Real Madrid Va a entrar En el dorsal Número 12 Sergio Y Canillas parece Que es Alejandro Que va a entrar Al terreno El juego Sí Ahí está El partido Se le pone Muy, muy, muy Cuesta arriba Aún Canillas Que recordemos Perdón Que ha conseguido Rematar La portería Estaba trabajando Estaba defendiendo Estaba Luchando Para Aguantarse De toda la medida Que podía Ahora que Tiene esa ocasión En cualquier momento No se puede Confiar en el Real Madrid A pesar de Mantener Por completo La posesión Este balón Para Hugo Muy buen partido De Hugo Marcando el tiempo Ahí está Por el Canillas Con la chivita Que salga Richie Continúa Loren Progresando Por esta banda Diestra Salve el balón La banda Aposando Para el Canillas Que ya efectúa El saque Canillas va a tener Que cambiar Un poco Su esquema Va a tener Que arriesgar Va a tener Que subir Salve el Canillas Balón para Ares Ha podido haber Falta Siguiendo A formar Con el balón Un balón Para la tele Será muy Muy difícil Lo que intentaba Theo Aguanta Bien Canillas Roba bien El balón Naim Continúa Naim Abriendo Para Silviu Aguanta Silviu Muy bien Que bien En el cuerpo A cuerpo Ahora Ezequiel Ahí está El balón Largo Barretuerta 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 Naim Naim tocando Con Silviu Bien la llegada De Silviu Por bandir Barretuerta 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 Ve el espacio Ahí está Naim Para ganar el partido Ahí está Hugo Luego ese balón No entra el final Recordemos que con esta victoria de Madrid Sería los 36 puntos en la clasificación Podría mantener esa brecha con el Atlético de Madrid El Canillas Que pondría en peligro su tercera posición Que la comenta son dos puntos menos Conseguir la victoria Podría adelantar el señor en la clasificación Ahí está Teotrotando de ganar el balón Bien ahora el Canillas Ahora dejes a un despiste El Canillas ha defendido durante todo el partido Continúa el peligro Ahí está Loren Va a sacar ahora por la derecha Ahí está Loren Y tan falta Será balón para el Canillas 11 son los minutos Que le quedan al Canillas Para tratar de buscar ese Ese ansiado gol Con el pazazo Tanto de tanto El balón Tratado de pelear Hugo Buen balón abierto para Ares Esteja bien en Madrid Pero esto demuestra Que puede tener el Canillas En cualquier momento Puede tener el gol de Padres Menos la ocasión de tratar de lograr Los años que sirvió Obviamente el Madrid va a tener más espacio Según pase de los minutos Y se acerca el final El Canillas está a arriesgar Buen balón para Teo O sea Y intentó Pelé a Loren Tratado de robar Y el Ricci Ricci cogiendo el balón Tocando atrás Ahí está Naín Le puede pegar de zurda El disparo de Naín Al larguero Rechace para Ricci Estaba con la cabeza Bien Nicolás Atrapando Al larguero El disparo de Naín Le pegó con la zurda Muy muy bien De su estirada No pudo alcanzar el esférico Balón largo Salta retuerta Para ganarlo Esta puede ser la del Canillas Roba el Madrid Es que roba muy muy rápido El Real Madrid Saliendo Adrián Capitán consigue el saque A favor de los sucios Está Hugo presionando el Canillas Para Silviu Espera a Ricci Aquí a la derecha Bien Ricci Busca ya El espacio Está desmarcando El seteo También Loren Para Loren Era bueno Pero la saca muy bien El Canillas Ahí está Ricci Combinando Finalmente Banda Para el Real Madrid Banda Estos sonidos Sobre el terreno Juego un futbolista Del club deportivo Canillas Banda Si puede seguir Es Dorsal número 8 Pablo Rodríguez Banda 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 Robert Tocando Ese balón largo La va a pelear Ares Retuerta No se complica Y toca De cabeza Para el guardameta Para Santi Para el retuerta Están esperando El esférico También Hugo En el centro Busca van a Silviu Canillas Puede salir La roba La tienen ahí Está Ricci Abierto Banda 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 Ahí La tiene Hugo Banda Banda Aguantando el balón Obviamente los minutos Pasan a su favor Ahí está el balón para Nair Bueno, ahora recibe Nair Busca a Cuenca Durante todo el partido por esa banda izquierda La calabota de Canillas Toco a Hugo Por lo que hubo Un turno que se avance en el centro del campo Mucha lucha ahora Bueno, a hacerse con el control Ritchie La cabeza toca a Loren Loren, Loren tocando Al centro para Para el medio centro del Real Madrid Roba el Canillas Y en Ares Falta, consigue la falta Pablo Rodríguez, buena opción Ganó la posición, le tuvo que Derribar en esta ocasión Loren Prueba jugado Balón parado, nueva oportunidad para el club deportivo Canillas Vamos a ver Vamos a ver Porque el Canillas Tiene que tratar de aprovechar Estas ocasiones Va Jonhut Llegado para la centro Con la zurda Casi todo el Canillas dentro del área Ahí está el centro Sin problema La saca Hugo Muy flojo Trata de ganar Jonhut ahora Ojo Ojo que se ha roto Tira afuera Mateo Rápidamente Se ha reincorporado El favor de Callas Sigue cojeando Junhut El Canillas está dando a apurar sus opciones Ha caído El filtro no indica nada Viene a pelearla Se la quita de encima Hugo En Madrid Sufriendo En estos momentos Obviamente tiene la presión El Canillas es el que quiera notar Está feliz Balón conectando ahí con Pablo Venga nada Balón arriba Puede tratar de bajar la Ares Ahí está Ares aguantándola Era bueno el balón Al interior del área Saca bien el Real Madrid Viene a pelearla a Teo Gana ahí la defensa Y el árbitro que indica Falta a favor del Canillas Son 5 minutos que le quedan Al conjunto local Para tratar de hacer Ese daño que no ha hecho En los 55 que llevamos En esa ocasión Que les pueda permitir Empatar de encuentro Vamos a ver Yo no Puedes tocarla en corto No Lo hace arriba Y Hugo gana los balones Ahí está Como todo El Canillas Hugo haciendo muy buena La vuelta Viene a la hora De robar balones De ganarlos Ahí está Teo De otro campo Abanda izquierda Para Naim Naim la pone Muy muy pasado Ese centro Sale desviado Sacará de portería Ahora Colache Ahí está El Canillas Subiendo por banda derecha Es bueno el autopase Vamos a ver si puede poner el centro Corta muy bien Adrián El capitán del Real Madrid Un segundo atrás siempre Cuando va a haber nuevo cambio En las filas del Real Madrid Cambio con el que va a rascar Algo de tiempo Está centro buscando a Teo Rodeado por hasta tres hombres Trata de ganar Naim Valor para Richie Richie tocando con Naim Y ahora Silvio No 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 Ojo Que puede haber penalti Puede haber penalti Se levanta el banquillo del Real Madrid A pedirlo El árbitro no lo ha visto así Ahí también ha podido haber plancha Tampoco lo indica el colegiado Balón para Richie Richie la aguanta Toca atrás para Retuerta Perdón, para Adrián, Adrián para Retuerta Estaba a abrir con Cuenca Hugo se quita el balón de encima Que partido está haciendo en medio centro Madrid ahora la pierde Y el Naim ahora para la mano izquierda Mirando con Teo Trata de Sigue Sigue buscando esa última opción Una oportunidad que le pueda dar el gol de empate Hasta el momento no ha conseguido Respatar su oportunidad Por Santi 2.58 de encuentro, sigue preparado un cambio En las filas, central Madrid ahora sí Con filo, el otro Recambio, va a entrar al terreno El Jusal Lo tira y sierra Se retira con el 11 Naim Impresionante el trabajo del Extremo zurdo del Real Madrid Sin duda alguna uno de los Grandes protagonistas del partido de hoy No ha sido suyo el gol Pero lo ha hecho todo y casi todo el periodo de Madrid Ha venido por la banda izquierda Ahí está el centro La baja Hugo Ahí está Silviu Hugo aguantándola Que bien ahora Hugo Dando esa banda izquierda para Sierra Sierra la aguanta Acaba de entrar al terreno del juego Está más fresco La pone bien Puede llegar al centro De Cuenca Un jugador que ya ha tenido mucho, mucho protagonismo Que bien Cuenca Al final puede rascar el saque de esquina El balón para Teo La va a terminar sacando el Canillas Ojo que el balón queda muerto Gol Gol Del Real Madrid A falta de un minuto para que finalice el encuentro Llega el gol del Real Madrid Pues acaban las opciones aquí del Canillas Que si ya de por sí tenía pocas Las ven totalmente disipadas Va a finalizar el encuentro Vamos a ver que decide añadir el colegiado De momento toster a favor del Real Madrid Roba el Canillas Que obviamente Sabe que sus opciones han terminado Pero sigue peleando el balón Sigue luchando Un ejemplo ahí el Canillas Bien Ares tratando de aguantarla Y anda por todas buscando su golito Que bien al suelo Lo que va a ganar la Hugo Hugo combinando con Silvio Ahí está el balón para Teo Vamos a ver si es capaz de hacer el futbolista Del Real Madrid Teo la aguanta Busca el regate Como muchas otras veces Teo La acaba perdiendo Y dejando que sea saque de puerta Ya se han cumplido los 60 minutos del partido Vamos a ver cuánto decide prolongar Esto del colegiado Que ya ha mirado su reloj Saque de puerta de Nicolás Real Madrid Cuando el árbitro pita el final del encuentro Club Deportivo Canillas Mastelos Real Madrid Dos Vamos a ver Genves